Vecina llegó el solero a ver quién me va a comprar Bancame un cachito, Bombón, ¿eh? Ah, ahora me dice Bombón. ¿Qué me va a pedir ahora? Porque siempre tengo que ir a apagar el incendio yo. Preparame la bañera con espuma. ¿Con espuma y conmigo adentro? Hola, Hipólito. ¿Hipólito? Sí, sí, con vos adentro y con espuma. Ya voy. Me dejó colgado. Perdóname, pero tenés que venir ya mismo para acá. ¿Acá dónde? La chiquita no me larga. Vamos, viejo, impóngase. No, es que no me dan ganas. No sabés, es divina. ¿A quién le dan ganas de irse? No jodas, mire que ya bastante quilombo tiene con el doblete. Me tiene secuestrado, oíme. Me encerró y tiró la llave. ¿Y yo qué tengo que hacer? Socorrerme una vez más. Mire, con usted me voy a recibir de bombero voluntad. Y no puede ser que cada dos por tres tenga que salir a apagar el incendio. ¿Negrito? Sí, ya voy. Tardá. Pero poquito. Bueno, si necesitas algo más. No, 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 no. Hola. Hola. Combero voluntario. Nunca tan feliz de escucharte, mozo papá. Asómese por la ventana, dele. No puedo. ¿Y la llave? No sé, fíjese en la vereda, ahí junto al árbol. Puede estar en cualquier lado. Negrito, vení. Ahora te tengo que dejar. Ves a mamá, ¿qué tal? ¿Qué hora es? Eh, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bueno. Es mi hermano. ¿Es tu hermano? Es mi hermano. Ah. Es mi hermano, es mi amigo, es mi socio. Es todo en este momento. ¿Yo? Sí. Sí. Yo soy todo. Ah, pediste refuerzos, ¿no? No, no, no. Auxilio, viste, por el tema de la llave. Soy todo. Soy su hermano y su auxilio. Su quinta rueda. Su quinta rueda. Sí. Bueno, chiquitita. ¿Qué? Yo, este, me tengo que ir, mi amor. Ay, no. Decímelo de nuevo, por favor. Sí, sí, sí. Mi amor. ¿Está bien? Bueno. Te voy a extrañar. ¿Cuándo nos vemos? ¿De pan? De pan. Yo te llamo. Yo te llamo. ¿Está bien? Muy bien. Chao. Al vermoso, papá. Sí. ¿Eh? Chiquitita, ¿eh? Al vermoso, papá. Te llamo. Bueno. Pero... Va, ya mismo. Y lo desmiente. Ya mismo. No, yo no tengo nada que desmentir, porque yo no le dije a la piba que yo me llamaba musopapa. Yo le prometo que no se lo dije. Ah, ¿y Albert? ¿Albert? Albert, sí. Ah. Porque me pareció lindo. Albert, Albert. ¿Pero qué? ¿Cómo es lindo Albert? Si yo... Si me llamara Christopher, por lo menos, pero Albert. ¿Y por qué? ¿Usted reniega de su nombre? Pero si quiere hacer un homenaje, se me me flore. Pero no, no, no diga mi nombre en vano. Pero no diga mi nombre en vano. Papá, ella me dijo que me va a llamar Negrito. Si suena allá en la sobería, Negrito. Negrito soy yo, ya está. El que lo quiere ver también dijo. Y sí, ¿y cómo se le dice a una persona si usted quiere volver a verla? ¿La quiero volver a ver? ¿Está bien? ¿No está mal? ¿Qué le parece? Usted es un abuelo. ¿Cómo vuelve? ¿Qué va a hacer con ella? No sé, me gustaría, en realidad, tomarme unas vacaciones. Pero, pero, ¿a dónde va a ir de vacaciones? Y no sé, ella me dijo que le gustaría conocer el campito de la Virgen en San Nicolás. ¿Está mal? Para ir a recorrer allá unos días. ¿Qué hay a recorrer? Si es un campito con un paraíso, ¿qué? No es un shopping. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero para recorrer, si la chica quiere ese gusto. ¿No se lo puedo dar yo? Aparte, aparte, aparte de todo esto, Anita lo vio también. ¿Cómo, Anita? Lo vio, lo vio en el bar. ¿Pero qué está volviendo? ¿Me loco? ¿Con Magda me vio? Pero es claro. Pero entonces es un despelote esto. Otro balón quimado, viejo, por Dios. No sé lo que le voy a decir a Inés. No sé cómo voy a sacar las papas de fuego con Inés. Aunque en este momento tendría que preocuparme yo por Elsa, no por Inés. Elsa ya no cree. Elsa ya no cree en velorio. Elsa ya no cree en reuniones. Elsa ya no cree en consorcio. Elsa ya no cree en la sodería. Yo a Elsa, de este problema, de esta locura mía, tengo que darle una respuesta contundente. Y sin mentiras. Elsa se me prendió fuego la camioneta. ¿Cómo que se te prendió fuego la camioneta? Se prendió fuego la camioneta, por culpa mía. Yo tenía que haber hecho el Cervi esta camioneta. De cabeza dura no se lo hice. De caprichoso. Vos sabés que la camioneta es como parte de mi vida, Elsa. ¿Y dónde quedó? Quedó ahí donde estaba. Porque cuando vi que se empezó a arder el capó, me agarró como un shock. Me asusté, qué sé yo. Bueno, hiciste la denuncia. ¿Tienes seguro? Tienes seguro, pero no hice ninguna denuncia. Fue una cosa imprevista. Fue una cosa así de un chiporroteo, prendió fuego todo. Escuchame una cosa, Isabelito. ¿Cómo no hiciste la denuncia? No la hice, Elsa. No la hice. ¿Qué voy a hacer? Bueno, vamos. Vos tenés que hacer la denuncia y yo quiero ver cómo está la camioneta. ¿Cómo querés ver cómo está la camioneta? Sí, quiero ver cómo quedó la camioneta. ¿Pero cómo? Pero es moroboso. Vos en este momento te estás concentrando en el horror. ¿Quierés ver la camioneta? Pero escuchame una cosa. ¿Vos tenés algún problema? Que yo vea la camioneta, que te acompañe y quiero ver cómo quedó. No, no. Yo no tengo ningún problema, pero voy a hacer lo que vos dijiste. Voy a tomar ese pensamiento. Yo voy a ir a hacer la denuncia a la policía como corresponde. Voy a hacer la denuncia en el seguro y te vengo a buscar. ¿Eh? Isabelito, escucha una cosa. No te escapes. No desaparezcas. Elsa, ¿quién te cree que soy yo? ¿Por qué me tomó, viejo? Vamos y todo en cana. Así que me abandona en esta. Mire, no sé si lo voy a poder soportar, pero no importa. Otra no me queda. Eso sí, le voy a decir algo para que lo recuerde. Tengo la sensación de que vuelvo a vivir. Qué viejo vicioso que soy. Adiós. No, no, mirá que es así. Si yo no hubiera visto la camioneta toda, está buscada, en fin, pero la vi. Así que, no sé, me parece que nos equivocamos, Inés, esta vez. Y de verdad, te digo, porque en fin, toda la noche despierto, haciendo los trámites, viendo papeles, que eso sé yo. Sí, pero, Anita lo vio. Bueno, pero ha sido una situación confusa, te digo, porque yo también vi la camioneta, toda quemada, un olor tremendo, en serio. Bueno, y, si yo, vos sabés lo que es para él la camioneta. Sí, iré a la camioneta más que a su madre. Sí, más que a su madre, más que a nosotras, bueno, en fin, más que a nosotras. Y bueno, habrá que creerle esta vez. Hola, Manequén, ¿cómo estás? Hola. Ay, vos sin hacer nada, qué rara. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa con vos? ¿No puede estar sin hacer nada, patrón? No, no puede. Vaya, va, los platos, vamos, vamos. Si no quiere, le pegue. No, en serio, ¿por qué esa cara? Ay, me tragué los pelos. ¿Qué pasó? Nada, no pasa nada. No, estoy... Estás como así, sola, aparte. No, 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 no. Mira, acá hay ducha, ¿sí? Está media tristona, pero ya va a pasar, no pasa nada. Aparte se te cierra un ojo, Leonor. Algo movilizador se te debe estar pasando. A ver, se te nota vos cuando estás media rara, estás como... Se te cae un ojito, ¿no? A ver, bebé, mírame. Bueno, vos sí, sí, estoy movilizada. Ay, sí, cheque. Sí, bueno, va a pasar algo, algo, algo. Fuerte, ¿viste? A veces a uno se le movilizan cosas profundas. La estantería. Sí, estoy... Pero no... ¿Puedo ayudar? No sé, me parece que nadie puede ayudarme. Me parece que ni yo sé cómo ayudarme. Bueno, yo te cuento algo, te cuento algo, te cuento algo. No tengo ganas de compartirlo. Bueno, está bien, te cuento otra cosa porque... Anoche la llevé a la ciga, un boliche gay. No. Sí, y no sabés cómo la pasó. Estaba loca, fuimos a un túnel. No sabés lo que era ese túnel. ¿El qué? A un túnel, vos te metés en un túnel, pero oscuro, total. Le digo, ciega, guiame vos porque no, ¿viste? Vos ves más que yo. Vos no sabés cómo estaba. No, no, no. Loca, pero manequé en muñeca. Muñeca, llena de dragas. Bueno, la pasó, era otro, era otro tipo. No. Sí. Sí, Leonor, sí. Ni dormimos, después nos fuimos. ¿En sí? Fiesta total, sí. Disculpame, vos sos de acá. Sí, ¿qué pasa? ¿Necesitas algo? Mira, yo ando buscando una ciega. Vicent se llama. Sí. ¿Por qué asunto es? Me gusta tu seriedad. Te cuento, mira. Esta es una ciega que me robó a mi novio y yo vengo a recuperarlo, ¿entendés?